¡Hola Isenacoders! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a vuestro AppsPlanía. Y chicos, hoy tenemos un serio problema. Hoy, 11 de marzo del 2015, la App Store está caída, por lo menos durante la mañana de España. Así que, bueno, poquitos obviados os puedo traer, pero tenía alguna aplicación en la recámara que, bueno, yo creo que puede ser muy, muy interesante y alguna pequeña joya, gratis, por tiempo limitado, por supuesto, y alguna que ha vuelto a la carga en iOS. Y en Android, por supuesto. Chicos, comenzamos el Apps Manía de hoy, ya sabéis, cada lunes, miércoles y viernes con la mejor recopilación de aplicaciones para dispositivos móviles. Si aún no tienes VLC for iOS o for Android, tienes que bajártela ya, ya sabéis, disponible para iOS y para Android y es el reproductor más popular. Yo lo utilizo desde siempre en Windows, en Mac, en iOS y en Android. Es una pasada porque reproduce absolutamente todos los formatos. Y, bueno, ya sabéis, en iOS la habían retirado por diferentes circunstancias y recientemente ha vuelto, por fin, en Estados Unidos lo había hace un par o tres de semanitas, pero por fin ya lo tenemos en España disponible para que todos la podamos disfrutar. Tiene cosas muy chulas. Para empezar, a mí me gusta empezar por red local. Desde aquí nosotros vamos a poder acceder a nuestros discos. Yo, por ejemplo, tengo un disco duro NAS, en este caso el Hollywood. Vamos a irnos a este de aquí, que es el nuevo. Y, bueno, fijaros que desde aquí yo me puedo mover por todos los archivos que yo tengo. Películas, series, música, documentos, todo lo que yo tengo voy a poder acceder desde aquí. Por supuesto, VLC es un reproductor de vídeo que reproduce todos los formatos de vídeo y de música también. Así que, bueno, es ideal para ver MKVs y cualquier tipo de movida, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Fijaros que nosotros por aquí vamos a ver todos los archivos que nosotros tengamos alojados en esta aplicación. Porque nosotros, fijaros que vamos a poder descargarlos desde una URL determinada. O bien, los podemos descargar mediante Wi-Fi. Fijaros que lo activamos en el ordenador, en el navegador web. Accedemos a esta IP que nos aparece y, bueno, vamos a poder subir o bajar vídeos, ¿no? Además podemos acceder al Dropbox y Google Drive. Esto, sumado que es un reproductor que lo reproduce todo. Para mí es que es mi favorito, chicos. Os lo recomiendo y no dejéis escapar la oportunidad ahora que ha vuelto, por lo menos, a iOS. Y en Android también tenemos una nueva versión que funciona mejor que la anterior beta. Continuamos. Chicos, chicas, vuelve un clásico Horizon. Disponible para iOS y para Android. Y digo un clásico porque la verdad es que en este programa ha aparecido en un par de ocasiones. Está gratis por tiempo limitado. No perdáis la ocasión. Es una aplicación muy buena. ¿Pero qué hace? Es una aplicación que hace fotografías o que hace vídeos. Lo que vosotros elijáis. Y además, la ventaja que tiene es que nos va a permitir, espero, erradicar todos esos vídeos que tenemos por YouTube. De la gente que graba en vertical. No porque con esta aplicación, estemos como estemos, tengamos el dispositivo en vertical, en horizontal. O como sea, siempre vamos a grabar los vídeos en horizontal. Fijaros que la zona que está iluminada por el centro, ese rectángulo que vemos, es justamente lo que se va a grabar. Por si esto no fuera suficiente, que es la grandeza, grabar siempre en horizontal. Bueno, también tenemos estos filtros. Tampoco hay gran variedad de filtros. Pero, oye, se agradece tener la opción. Nada chicos, recomienda esta aplicación a tus amigos para por fin erradicar de YouTube, al menos todos esos vídeos grabados en vertical. Continuamos. ¿Y qué sería de nosotros, gamers, si una semana Ketchup nos sacará un nuevo juego para iOS y para Android? Esta vez tenemos Spring Ninja. Es de la temática habitual, estos tipos de juegos así casuales. Pero es bastante adictivo, porque fijaros que nosotros tocamos la pantalla y cuando soltamos el muñecajo salta. Y tenemos que ir saltando entre esas columnas que estáis viendo, ¿no? Y bueno, el objetivo del juego, ya sabéis, es intentar conseguir la mayor puntuación posible. Yo solamente he conseguido cuatro. No, tampoco he jugado demasiado, ¿eh? Pero es que es muy complicado el juego, chicos. Y si os gusta, pues bueno, estar un ratito así con este tipo de juegos. Mira, mira que bien lo he hecho ahora. Madre mía, que es muy complicado. Chicos, os lo recomiendo, es muy, muy adictivo. Vamos a ver si intentamos saltar aquí. ¡Ueh, perfecto! No, lo he hecho bastante mal. Chicos, os recomiendo este juego y todas las demás aplicaciones. Espero que, bueno, que podáis descargarlo. Espero que arreglen pronto la iTunes Store, porque si no, tenéis que esperar para bajar estas aplicaciones. Si os ha gustado alguna, que nada, que nos apoyéis con un me gusta. Ya sabéis que aquí finaliza este Apps Mania. Hasta el viernes que viene, me despido. Ya sabéis, mucho más contenido para vosotros en isenacode.com. Bopetones y bopetonas. Chao. 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 ¡Gracias!